¡Gol, gol, 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 gol Pinto, Felipe a lo grande, Felipe a lo macho, Felipe a lo grande, se quedó en el camino, Pinto aprovechó un desajuste de la saga chilena y mató el arco a laucano, el país vibra, vamos mi selección, Ecuador ha salido la peor en el momento, lo decía dos minutos atrás y no me podías fallar esta tarde Monocho, Felipe a lo que pone el empate, tiembla, flota el estadio y vibra el país, arriba mi tricolor querida, uno a uno y vamos a la victoria.